Vamos a hacer algo, quiero que todo el pueblo que sea aquí presidente, todos aplaudan, todos en general. Vamos a volver a... Sí, sí, porque ya en el pueblo donde fuimos ayer, la gente no tiraba plata, se volaba el video. Aquí el pueblo lo quiere decir, mamá. Dale, vamos a salir de nuevo, todos en general, en especial los hombres, hombres que no aplaudan, los vamos a hacer sufrir. Vuelvo a agarrar y yo lo beso, que sufre. ¿Cuánto tiempo, señora? ¿Para qué viene temprano? ¿Acaso yo me diría que grabando que mi tonto me la hicieron en la maquera? ¿Por acá esperaron igual? Me esperaron cinco horas y ¿quién lo obligó? ¿Nada? ¿Usted vino? ¿Quería ver a la maquera? Ahí está su maquera. La gente aparece y dice, hacemos concursos, si me ganas, me llevo. Dejate una. Pero para ser lo más interesante, vamos a apostar plata. ¿Cuánto es tu problema económico? ¿Tienes plata? Está papi, no siento nada por el deporte, mamá. ¿En serio tenías tanta plata? Claro, además de tanta plata que ya tengo me la voy a comprar a Santa Cruz, pero yo pienso en ustedes. ¿Dónde los voy a apostar? Oye, 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 para, 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 para. ¿Cómo? ¿Cómo mirá? Te están botando quinto la gente Eh señora, yo soy una persona, no soy un chacho a García Oye, ya no estoy pidiendo si tenés un montón ¿Qué piensas? Hace harto que no veía quinto Aquí en Montero todo lo que usan, ¿eh? Gracias, gracias, gracias gente hermosa Gracias a todos, gracias Gracias La pared es mal No, no, yo no necesito Un ratito, es por el tiempo ahorita le vamos a entregar un regalito a ustedes, ¿listo? Es por el tiempo Gracias por acá, Pepo y nosotros continuamos con el show Yo quiero de este pecho amarillo siempre ¡Soy! 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 Pero ahora no tiene quito, tiene billete. Don Simón, agarra. Está perdiendo en tiempo. No, 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 no. ¡Buenos, gente hermosa! No voten, te pongo a pasar con una bolsa. ¡Date billete! Si somos tres no uno, no vamos. Por favor, adelante me puede pasar ese billete de siete tantos billeteros. Muy bien. A ver, ¿quién necesita? ¿Cuál es el micrófono? ¿Ah? A ver, por favor, ¿cuál es el caso de la palosa? ¿Quién quiere el micrófono? ¡Oye! ¿Qué es el micrófono de aquí? ¿Ah? ¿Qué es el micrófono de aquí? ¿Qué es el micrófono de aquí? ¿Qué es el micrófono de aquí? ¡Ah, no soy causa! ¿Eh? ¿Este qué era? ¿Producción, micrófono más? ¿Producción? ¿Y nos vamos con un clavecito a fusión en nosotros? Ahora sí, ah, esto. Es que yo no quiero demostrar lo que yo soy. Yo soy esto, ¿lizo? Y... Y... Ajá. Al final no dijiste nada. Ya, vamos a apostar una vez en América. ¿Listo? Ya, ¿aportemos 100 bolivianos para empezar? Decir que tienes plata. La plata, le digo, 100 pesos. 100 pesos le doy para su recreo a mi hijo que está en Kinder. ¿Te imaginas cuando viene a entrar a la promo? No. Mira, ¿sabes qué? Mira, 500. 500 le doy al que calutra los zapatos. Que hago si quieresrafimo... un año por ciento? Si no. New Antonio. Guarán. Ya, vamos a votar 100 bolivianos, ¿listo? Justamente me acabas de pagar tu personal, mi sueldo del mes. Bien, tranquilo, advertido. Ahí está, factura. Nada, ¿no te gusta el chile ahora, no? Ya, mirá, ahí está. Se me hace el tuyo y de ahí sale por el mío. Tiene que haber 200 bolivianos. ¿Aquí cuánto hay? 100. ¿Aquí? ¿No son 200? Pero si es tuyo y si es mi tonto y poné tu parada. ¿Aquí? Compartan, compartan. No, en Santa Cruz. No, pero si hay gente. ¿Y qué tienen la gente para ver? ¿Qué estás haciendo? Para ver el espectáculo, no te pierdas con Barice. ¿Está votando? ¿A quién está votando? ¿Es able a dar a alguien de confianza? A una persona de confianza Somos sin confianza Oye, ese soy yo Que le habia sido yo decidir Y ahora es la verdad, me tiraron 3 pesos estos 10 113 y 7 Como el mío de macho, encima Como estas poniendo la botella La botella tiene que estar del otro lado A la 1, a la 2 y a la 3 No te digas No te pongas cachetero te digas Oye, estas haciendo trampa, la botella tiene que estar parada Ah, ya Alta la música Mira, yo soy un profesional en el equilibrio Pero la verdad nunca habia visto algo así como vos Por que no se te cae la botella Porque yo tengo para todas las semanas Oye 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 Están huyendo Oye De verdad Mi padre se cobra a ustedes Ay Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Ya 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 venga Ya venga que le voy a dar un motacusito Ya venga que le voy a dar un motacusito Un par de milmundo Y ¿De verdad? No estaba bien Un par de mil El par de mil Yo caminaba Caminaba Y me di cuenta de algo y de cada mundo uno no sabía lo que uno hablaba ¡Ya! 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 ¡Ya sabía! ¡No tienes miedo! ¡No! 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 ¡Cuando me asusto, me esfuerzo! Esperaba que no se haga el bello delante con otro. Maquita. ¡Ahora sí! Esta mentira que te voy a contar sí que es verdad. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sabía que lo llevo ahí también. Era una noche oscura. Era tan oscura pero tan oscura que no se veía ni lo que uno aclara. ¡Cuando de repente! ¡Despende! ¡La tierra es pequeño! ¡No la puedo decir! ¡No parecía un hombre de 100 metros! ¡No paqué! ¡No la cae del cuello! ¡No tenía tiempo en fuego! Mamirita, sacame la placa. Mamirita, sacame la placa. La cadávera, quita mi brazo. La placa, ahí no está en un limón. La cadávera, ¿no? Habló, ¿cuál es más? Si le decís, me decís, me decís, me va a una maca. ¿Qué le decís, hombre? Yo, ¿puro, Résica? ¡Bien! A mí ya se avisó. Y cuando ese hombre de 50 metros me dijo, quiero pelear, quiero pelear. Y sacó un achete de dos metros. Yo agarré y le dije, mire, peleemos, y Dios, ¡ah! Sacé mi protagonista. Y el hombre con su machete me dijo, así, ¡ah! Yo como soy gordo, no pude saltar, solo me agaché. Me apegué corriendo y comí con la uña. Le corté un brazo. Acabó la película. Acabó la película. Acabó la película. ¡Cámonos! ¡Ay! hay otra visión para no ensayar eso ¿qué dice? ¿no es seguro? ¿lo te habéis hecho? ay, oye entonces, yo no soy cuidado atrás de también apretado y cuando es una de esas empezó a ventear venteaba, venteaba y todo se me amaba venteaba y cuando venteaba oye, ¿vos me cambia el tiracito? sí, tiene una de esas pero de medio uso tiene razón de salido ya sea de vez ha ido el resorte porque hasta ahora lo siento y cuando en una de esas el hombre de 50 metros me empezó a tocar el hombro me tocaba los pechos y así fue bajando y bajaba y bajaba tenés que hacer todo lo que yo dije y para que de una vez me di la vuelta ponme aquí ¿qué es? ¿qué es? me dejes que te llevaba ya me chiquito ¿qué es? no, hay a petir ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? me chiquito ¿qué es? ¿qué es? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Ah! ¡La pincosa! ¡Yo soy el GRAN INTEMERARIO! ¡Coco! No, pero a mi producción me mandaron un coco maricón-fu ¡No, maricón-fu! ¡Yo vine a pelear contigo! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Vamos a ver! ¡Eso no está! ¿Qué pasó? ¡Mi leche! ¡Ahora sí me voy a tirar mi primer poder! ¡Ya! 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 ¿Cómo no vas a tener corteja? ¡Vaya pues callate! ¿Cómo no vas a tener corteja? Si no me hacen pinta ¿Y qué tiene que saber la gente que no tengo corteja? Está bien, pues llevo 20 navidades Tengo una noche buena Mira, 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 la chica bonita, mira por allá la señorita que te está grabando Ahí una señorita, mira Ahí una señora de chulo Ahí va a ver a la señorita que vino con su chofe ¿Y eso? Ahí va, mira, 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 tu hermana Por allá, tú también ves en aquel nombre también Dice, mira, como Mira, todos acompañados Todos acompañados Mira, ahí va a ver con la señorita, la suena, el dicho, el medio Suegra, ¿eh? Ah, perdón, vas a disculpar Suegra Oye ¿Por ella? No, por él Por eso lo que no te preocupes, Javi ¿Sobre hermano los dos? ¿Qué? ¿Va a estar pillado? A la señorita, por el fondo Oye Todos vienen acompañados, parece un jardín de flores Mira todos Acompañados, mira acá el señor Pero mírame a ti chico, voy a estar en serio en la cámara Mira esta hermosa pareja En medio, qué hermoso Y anoche viniste con otra, ¿no? Oye De ver, lo bueno que él tiene Es que cada vez que trae una Trae una mejor que la otra ¿Por qué no decía? El breve llevó a una A Santa Cruz Huenanga Ayer, aquí una Huenanga Mejor que la de ayer No sé qué le ha pasado ahora Oye Es la misma Solamente que le cambia el grupo de la tiña Para hacer pichurriero No, es la misma La otra era más propia No, no, no Ayer llegó la misma Imagínense Imagínense Y para acá, Juan Oye Ya Perdón, perdón No van a pelear, ¿no? Nada por último Sin pelear En su vida Oye Yo vivo Pelea En el condominio Donde yo vivo Ahí en el Sevilla 1 Al Sevilla 1 No sé Está ahí mi carpa Aquí para acá Mira, ¿cómo no vas a tener corteja? Oye, devolviendo el tema Hace rato Del otro día En serio Mira esa cara Esa cara de guapo Mira esos ojos Medio verde Y una voz café Pero bien negro ¿Qué corrazo Me lleva acá? ¿Qué tan frícita De rabo? Y esa bolita De coco ¿Cómo no vas a tener corteja? Mira, ¿cuándo me guste más Margarita? No quiero verte triste Esta noche Yo voy a hacer tu solución Y que tú ya no necesitas otra persona Te estoy diciendo Que yo te voy a enseñar a enamorarla ¿De verdad? Claro, a mí me dicen Que el rey de los enamorados ¿El rey de los enamorados? No, de los enamorados Yo le lanzo un piro Para una señorita Y ella cae tres tiras De amor a mis pies No, mirala Ya que venga No Vamos a buscarte A una enamorada ¿Aquí va a salir con novia Sí o sí? ¿Listón? ¿Cómo te gusta la chica? A mí me gusta La mujer alta y baja ¿Cómo son esas? Alta y baja No, esa no Solamente a ella se recogen Los viajes en el plan ¿Una? ¿Cómo son las tapafosos? ¿Cómo son esas? Las papuletas Me gustan Oye Vamos nomás atrás De ahí hay cualquier Ya No, no, no No, no, no 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 Una gordita Bocana ¿Y gusta la gordita? Me encanta Me fascina Oye, ¿por qué te abundan tanto las gorditas? Porque cuando hace frío La brinca tanto Cuando hace calor Te da una sombranga Es más que una gordita lejera Bocana 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 Vamos a buscar una novia, ¿listo? Por favor, la bonita, levante la mano La fea ni se mueva Ahí, que la mamá joveno levante la mano La fea, levante la mano ¿Quién está soltera? Una jugada, me animo No, ya vamos a comprarle un pedido así como para vos A ver Yo no tengo ni mojo para chica Y buena oreja para escuchar A ver A ver Yo la encontré ¿Cuál? La señorita de rojo que está allá arriba La novia cae tan bajo Oye Si no, si no, le ha dejado a Anabel Lango Bien No va a todo, ña, ña A ver La planta con Anabel ya se alzó Tranquilo que es para que va a tenerlo Ah, como que conmigo Señorita, respete a su novio Pero tú sos sos de vieja Ah, ah, ah Qué keba que vayas con maquera Sí, nací Vale ¿A la del ENTER? Sí ¿A la señora? ¿Alguna vez vos has ido a la cumbabi? Sí, muchas veces fue Seguirme batiendo es posible ya de ella me dio para que ya casi se dejo a ñangó cuando te vio el mundo monazo yo tengo a mi señor en el credo por favor ay así le dijiste a la doñita mi amor ya no la cambie mira acá la señorita que esta acá la que esta con tus dos hermanos si tu novio no los dos son tu novio infiel para mi que esta es payasa la que esta aquí mi mamá y ya usted vito usted no va a colaborar como que no cuarenta y veinte oye cuarenta años dieciocho oye oye casi mayor que mi como un año la otra señorita que esta acá la que me esta grabando no hay que mandar algo de genia de mujer no a ver por 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 a ver que si oye no que de verdad no dejan que a ella hacer porque ella señorita a mi me hicieron llamaba para poder ir al baile claro y mi mamá a ti a ti a ti ella hace tu novio pero hay que pedirle permiso no te digas que va a tener un hijo así verdad que pasa esta maria puchiche a ella ya señorita buena noche como le digo que me he pedido que se me senté ¿podrías hacer una enredada de este carayista por 5 minutos? ¿que? como que que a 5 minutos no hago nada fue tu tiempo de un año una hora quiero hacer su recuerdo uff la recuerdo en toda la mujer la recuerdo oye la gente vino a reir la gente vino a reir no antes de hacer tu chisme vieja chimposa ya no voy a ver la sección era hey esta por fin una mentira a ver mando yudo la sección no puedo reír mami mami yudo 4 mami niña mates mami 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 Felicitaron, como la queridita debe de haber chupado la paja de la galleta. Muy bien, ¿qué le va a hacer tu novia? ¿Listo? King Kong, la huevada que sale. ¡Hola! ¿Qué le va a hacer tu novia? Una vez. Oye, oye. Vamos a mejorar la raza. ¿Y a ver cómo se separa el demonio? ¿Qué tal, la unida? ¿Qué? ¡Uy! ¿Eso es el apayaso? Ahora sí, vamos a escuchar y vamos a observar la novela. Manguerita encontró su sugar. Señorita, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué? El curavo, por favor. No, es el problema de mí. Ya, 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 ya. Así que me va a hacer el plan. Perdón, perdón, perdón. ¿Ya, qué pasa? ¿Vos te vas por acá y yo te sigo? A ver si escuchamos, ¿no? Dice, allá hay una decisión, en la que ya viva, en la de plomo, en la que está con la mano en el bolsillo. Ah, porque después de todas estas amigas, a mí que me le daba miedo. Ya, ¿qué le vas a decir tu nombre? Ya, es que le digo. Primero, pregúntale su nombre. ¿Señorita quiere que sea su hombre? Ya, una vez, enseñé tu al grado. No, ¿qué es su nombre, su apellido? ¿Su hombre o tu marido? ¿Dónde está bien? Ah, ¿cómo se llama? ¿Me necesitas cuidado? Oye, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama, señorita? Espera, yo voy a ir porque estaba marcando chico como si fuera una. Chico, ¿verdad? ¿Cómo si fuera chico? ¿O qué era de blanco? ¿De plomo? ¿Cómo se llama? ¡Rompíame! No le habría pasado nada a la lata. No le habría pasado nada a la lata. ¿Señorita quiere saber cómo se llama o se llama? Ah, está preguntado. ¿De ahí lo vas a decir? Bianca. ¿Bianca? Comina con mi nombre. ¿Cómo te llamaba vos? Bianco. ¿Y si él no fuera... ¿Qué? Azul. ¿Si él no fuera... Carla. Carlos. ¿Y si él estuviese llamado Ana? Pedro Pedro Mira, mira, para empezar Le vas a decir esta poesía Señorita Que te hicieron las estrellas En el campo, las espinas En el medio de su pecho Un lucero de la domina Y ojo, agarraste la boca entonces ¡Me estoy enseñando! Señorita Que te hicieron las espinas Oye, 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 oye Al fin Ni en el cielo las espinas Ni en el campo Al fin, las palabras Ni en el ocio de la espina Ni en el boca de la tabla Ni en el medio de tu chope ¿Qué? Una pacarata ¿Qué? ¿Qué sabe que? Me estoy enseñando a otra poesía Señorita Su corazón para mi corazón Forma un grande que me dedució Mi mamá no se llamó por nada Que de oso Su corazón para mi corazón Forma un cate de su colchón Que yo te tengo la mano ¡Te vas a llamar! ¡Te vas a llamar! ¡Te vas a llamar! ¡Te vas a decirle a otra poesía! Señorita ¿Cómo quisieras hacer un talzán Para volar de rama en rama Y caer con una flor en su ventana? ¡No! Oye ¿Cómo no quisieras hacer talzán Para volar de rama en rama? Para el chupín con tu cama ¡Chupín o no! ¡Con cachetero! ¡Ah! No sé si es la última poesía Me la acuerda de sí Que yo ande a sol ¿Por qué, Julián Obrada? Sus rovines O como eres Que es linda perra americana Que roba todos los corazones No, no, oiga señor Si está tosiendo Vaya así a morir a buena Ya La tosía ahí Infecta al señor Infecta de atrás Infecta a su mujer Y su mujer me infecta a mí Ya, dile a la poesía ¿Qué te dijo? Por ti Esto Teatro ¿Qué? Que le dijo Ya para tranquilo Porque no te lo es Yo por adelante me inflo No te voy a tocar la palabra En el bosano Porque el momento Debo acta como en el teatro Ya, ya ¿Qué lo dijo? Por ti chanchapelada Adorada 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 Tú Tú eres el animal Tú 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 Cucu Es el chile, es el presidente de la información Es el de la demanda Su promira de chococores Su promira de mordicote Son chocones, guaraco Son chocones, guaraco Eres mi tapeta de la ventana Eres la mafia de tu hermana Perla, Perla, Perla Perla Si Se ha que La traigo la pelle E te fama solo la persona Que se ha roto roto carasoni La Ponga Fangerita Il ciclo Duito